Pues buenas noches a nombre de la Escuela Latinoamericana de Oncología. Es un gran gusto presentar al doctor Enrique Zamudio Lozoya, oncólogo médico que fue egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI, lo cual es un gusto muy personal por haber sido yo también egresada de este hospital. Y actualmente el doctor está haciendo una alta especialidad en cáncer de mama en el Hospital Zambrano Elion, aquí en Monterrey. Va a hacer una presentación del webinar COSASCO en cáncer de mama y su impacto en Latinoamérica. Adelante doctor. Buenas noches. Muchas gracias doctora por la presentación. Como lo comentó, el día de hoy vamos a hablar acerca de los aspectos que consideramos más importantes que se presentaron en este Congreso de ASCO 2020 en su formato virtual. y también cuáles serían los impactos o cuál es el impacto que podría representar en países de Latinoamérica. Hay que considerar qué de la información que se presentó este año pudiera afectar en cuanto a nuestras decisiones en el corto plazo, es decir, qué cosas deberíamos hacer diferentes mañana y cuáles son los cambios que esperamos en un futuro cercano. Esto es de las decisiones que podríamos empezar a cambiar de manera más frecuente en nuestra práctica diaria en el corto plazo. En enfermedad temprana se presentaron tres estudios que considero importantes. Uno de ellos de manera inicial en pacientes con tumores triple negativo con el utilizar tratamiento con capecitabina a una dosis metronómica en el escenario adyuvante. Y se presentaron actualizaciones de dos estudios que ya conocíamos como lo es el TRAIN2 que evalúa el utilizar un tratamiento sin antraciclinas en la enfermedad HER2 positivo en el escenario adyuvante. Y la actualización a ocho años del estudio MINDAC que evalúa a los pacientes hormonosensibles que pudieran ser candidatos a eliminar el tratamiento con quimioterapia. Y en la enfermedad metastásica, dos estudios que considero relevantes para nuestra práctica, como lo son el estudio por el grupo de COG-ACRIN 2180 que evaluó el papel del control local en pacientes con enfermedad avanzada. Y el estudio PARCIFAL que nos responde la pregunta de cuál es el mejor acompañante endócrino en el tratamiento con inhibidores de ciclinas. En cuanto a las decisiones que nosotros esperamos en un corto plazo, en un plazo no muy prolongado, es la incorporación de un nuevo agente de inmunoterapia en el arsenal de tratamiento en enfermedad triple negativo como lo es Pembrolizumab, con el estudio que se reportó ahora del KINO 355. Y ahora el análisis que se presentó en pacientes con enfermedad de sistema nervioso central del estudio HER2CLEAN, que recientemente también se reportaron sus datos el año pasado en el simposio de San Antonio. Es entonces comentar que las mejoras en cuanto al tratamiento han representado una mejora en cuanto a los desenlaces en los pacientes con enfermedades tempranas en los últimos años. Esto es porque se han incorporado a los esquemas de tratamiento agentes de quimioterapia que consideramos más efectivos y terapias dirigidas como lo son el bloqueo anti-HER y la terapia endócrina. Esto a su vez nos ha dejado una gran carga de pacientes supervivientes que van a presentar toxicidad a corto y a largo plazo, que pueden tener problemas en cuanto a ansiedad o miedo de la recurrencia y que esto va a tener un impacto en cuanto a su calidad de vida. Es por eso que los objetivos o que los esfuerzos se deben encaminar a una optimización de estas terapias. Así bien, podemos estratificar a los pacientes por riesgo y en aquellos pacientes que consideramos de alto riesgo poder ofertar tratamientos de escalamiento y en este año se presentaron estudios importantes como lo son el CATLIN y el SISU-001 y en aquellos pacientes de bajo riesgo tratamiento de desescalamiento como lo son los estudios presentados este año del TRAIN-2, el ALTERNATE y el MINDAC. Todo esto para optimizar los resultados en cuanto a la tolerancia al tratamiento, la calidad de vida, la recurrencia y todo esto para una mejor supervivencia global. El primer estudio que me gustaría analizar es el tratamiento con capecitabina de mantenimiento con una dosis metronómica añadido al tratamiento estándar en los tumores triple negativo en cáncer de mama temprano. El diseño del estudio nos incluyó una población que era de pacientes desde etapas 1B hasta 3C, los cuales se autorizaron a recibir un tratamiento con capecitabina a una dosis de 650 miligramos por metro cuadrado dos veces al día de manera continua por un año o a un brazo de observación. El objetivo primario del estudio fue la supervivencia libre de recurrencia. Si bien el 89% de los pacientes recibió antraciclinas y taxanos, el 93% lo hizo en un escenario ayudando. En cuanto a las características de los pacientes, poco más de la mitad de los pacientes eran N0, el tamaño tumoral, el 57% fue de 2 a 5 centímetros y la etapa patológica que más se presentó fue la etapa 2. En cuanto a los resultados del objetivo primario de la supervivencia libre de enfermedad, vemos un beneficio de un 10% de manera absoluta en estos pacientes que recibieron capecitabina. Esto es un 83% contra un 73% a 5 años con un hazard ratio de 0.63 de manera estadísticamente significativa. En cuanto a los objetivos secundarios, vemos que la supervivencia libre de enfermedad a distancia también mostró un beneficio de un 9% de manera absoluta, esto de manera estadísticamente significativa. Pero que la supervivencia global no mostró una significancia estadística con un 86% contra un 81% a 5 años. Si bien podemos observar que con el paso del tiempo a partir de los 3 años las curvas se empiezan a separar, esto no fue de manera significativa y habría que esperar datos más maduros para ver si esto cambia en un futuro con resultados más maduros. Si vemos el análisis de su grupo, podemos observar que la enfermedad de menor riesgo o las enfermedades tempranas fueron las que mayormente se beneficiaron. Esto es, las etapas patológicas 1, los tumores que fueran menores de 2 centímetros y aquellos que tuvieran ganglios negativos. Esto es importante ya que estos serían los pacientes que de manera inicial podríamos considerar para un tratamiento quirúrgico y así poder añadir el tratamiento con capecitabina en el escenario adyuvante además del tratamiento estándar que conocemos. En cuanto a la tolerancia del tratamiento vemos que más del 90% de los pacientes logró completar el año de tratamiento y que la dosis se mantuvo en 74% de los pacientes. En cuanto a la toxicidad no fue diferente a lo que podríamos esperar del tratamiento con capecitabina con una toxicidad bastante manejable y solo un 7% de toxicidad grado 3 y 4 por síndrome manupí. Poniendo este estudio en contexto con los otros estudios que se habían presentado de manera previa podemos ver en la columna inicial el estudio CREATEX estableció un estándar de tratamiento en aquellos pacientes que tuvieran enfermedad residual después de un tratamiento con adyuvancia es importante considerar que estos pacientes al presentar una resistencia al tratamiento conllevan a su vez un peor pronóstico que los pacientes que se incluyeron en el estudio de SISU y vemos cómo los resultados que se presentan ahora en el estudio SISU contrastan con los resultados que se habían presentado de manera previa con el estudio de GECAM y esto puede deberse a dos situaciones una es la dosis y el tiempo en el que se estableció el tratamiento ya que en el estudio que acabo de presentar se dio una dosis de 650 miligramos de manera continua es decir metronómica durante un año de tratamiento en el estudio de GECAM se dio un tratamiento a la dosis convencional que se utiliza con capecitabina del día 1 a 14 y solo por 6 meses además el porcentaje de pacientes premenopáusicas fue mayor en el estudio de SISU y por qué es importante esto para los países de Latinoamérica si nosotros observamos la proporción de pacientes que presentan enfermedad triple negativa es mayor a la que se reporta en otras series o en otros países como Estados Unidos y Europa en países como México y Perú el porcentaje de pacientes que presentan una enfermedad triple negativa llega al 20% o más del 20% de los casos por lo cual una mayor proporción de pacientes podrían verse beneficiados de añadir el tratamiento con capecitabina pasando a la enfermedad HER2 vemos que se han realizado múltiples esfuerzos por optimizar las estrategias de tratamiento es decir con escalamiento o desescalamiento de los resultados importantes que se han presentado en años previos podemos ver el ahora estándar de tratamiento en la enfermedad residual después de neoyuvancia con Tdm1 basado en el estudio Caterin o como el tratamiento de escalamiento en pacientes de alto riesgo con un doble bloqueo anti-GER con pertuzumab y trastuzumab basado en el estudio Affinity o agregando un tratamiento con un TKI como lo es Neratinib mostraron resultados positivos y este año también se presentó el tratamiento con Tdm1 y pertuzumab que a diferencia de lo que hubiéramos esperado no mostró los resultados positivos y que incluso hubo un deterioro en la calidad de vida de estos pacientes en cuanto a los tratamientos de desescalamiento es importante considerar lo que ya se había reportado de manera previa en tratamientos sin antraciclinas como lo es el BCIRG006 o el APT en donde habían demostrado un beneficio de la eliminación de las antraciclinas en estos tratamientos y ahora se presenta una actualización del estudio TRAIN2 que evaluó un esquema sin antraciclinas en el escenario en el yuvano el diseño del estudio incluyó pacientes que fueran GER2 positivos en etapas 2 y 3 que tuvieran una buena función cardiovascular sin tratamientos previos y los se aleatorizaron a recibir un tratamiento con paclitaxel carboplatino trastuzumab y pertuzumab contra un brazo control que incluía unos ciclos de antraciclinas es decir 3 ciclos de antraciclinas seguido de 6 ciclos de un esquema de taxanos y doble bloqueo anti-GER el objetivo primario que se reportó de manera previa fue la tasa de respuesta patológica completa y los objetivos secundarios fueron la toxicidad y las supervivencias libres de ventas en cuanto a los resultados vemos que de manera previa se había reportado la tasa de respuesta patológica completa que era el objetivo primario de este estudio si bien el esquema sin antraciclinas no tiene una mejor tasa de respuesta patológica completa numéricamente no hubo una diferencia significativa entre ambos brazos y si vemos nosotros la supervivencia libre de eventos a 3 años que se reportó este año tampoco logramos observar alguna diferencia entre ambos grupos por lo que podemos ver que a 3 años la supervivencia libre de eventos en los pacientes con un esquema sin antraciclinas fue de 93 contra 92% en los pacientes con antraciclinas nuevamente sin diferencia estadísticamente significativa en cuanto en cuanto a la toxicidad vemos que en el grupo de antraciclinas hubo una mayor toxicidad comparado con el grupo sin antraciclinas y esto fue de manera significativa de un 36 contra un 22% lo cual va de la mano con lo que se había reportado de manera previa en el estudio Trifaena que su objetivo primario era la seguridad cardíaca si bien vemos que los porcentajes son mayores en el estudio de TRAIN-2 esto pudiera deberse a que durante el tratamiento con antraciclinas también se incluyó el doble bloqueo antiger por lo que el porcentaje de toxicidad cardiovascular pudo verse incrementado en este paciente es importante comentar que si bien este estudio nos evalúa o nos da la pauta para poder establecer un tratamiento sin antraciclinas nos va a conllevar una mayor carga económica ya que de manera inicial en el escenario neadjuvante se plantean al menos nueve ciclos de tratamiento con doble bloqueo antiger y que este estudio no había considerado los resultados del estudio catering en donde si hubiera una respuesta patológica parcial se tendrían que añadir 14 ciclos más de Tdm1 lo cual en países como Latinoamérica el acceso a estos tratamientos es muy limitado si vemos y porque esto es especialmente importante para nosotros el tiempo de aprobación por las agencias regulatorias en los países de Latinoamérica suele tardar mucho más tiempo que en los países americanos o europeos como podemos observar en 1998 la FDA dio su aprobación para el tratamiento contra Suzumab en el escenario metastásico un año después la agencia regulatoria de Brasil dio su aprobación pero el acceso a las instituciones de salud públicas no fue posible hasta 2017 y si nosotros vemos esto no fue posible hasta 2007 en México es decir en Brasil tardaron cerca de 20 años para tener acceso al tratamiento contra Suzumab en México tardamos cerca de 10 años para poder dar un tratamiento contra Suzumab en las instituciones públicas y además al día de hoy tratamientos como la patinib pertuzumab PDM1 siguen sin estar disponibles en estas instituciones de salud pública como podemos ver el tiempo de las aprobaciones pues también es prolongado si bien las aprobaciones que comentamos en la diapositiva previa fueron a un año en las agencias regulatorias de Brasil la disponibilidad no fue de la mano y si vemos el tiempo que se tarda en otros países comparados con México en Estados Unidos y Alemania el tiempo de aprobación suele ser de alrededor de un año y en países como México y Brasil suele tardar entre 3 4 años en cuanto en cuanto a la enfermedad hormonosensible vemos la actualización a 8 años del estudio MINDAC que evalúa de manera prospectiva la utilización de firma genómica con MAMAPRIN para guiar el tratamiento adyuvante con quimioterapia en este tipo de pacientes este año se hace la actualización y nos lo presentó la doctora Fátima Cardoso el diseño del estudio evaluó pacientes que de manera inicial se estratificaban por un riesgo clínico y un riesgo genómico el riesgo clínico se estableció por el adyuvante online y el riesgo genómico por la firma genómica de MAMAPRIN los pacientes que tuvieran un riesgo clínico alto y un riesgo genómico alto también fueron llevados a un tratamiento con quimioterapia aquellos pacientes que tuvieran un riesgo clínico bajo y un riesgo genómico también bajo se omitió el tratamiento con quimioterapia entonces los pacientes que presentaban una discordancia entre el riesgo clínico y el riesgo genómico fueron aleatorizados a recibir tratamiento o no con quimioterapia siendo el grupo de interés aquellos pacientes que presentaron un riesgo clínico alto y un riesgo genómico bajo si vemos el análisis del objetivo primario que fue la enfermedad el periodo libre de enfermedad a distancia a 5 años se mantiene respecto a lo reportado en el estudio en el análisis previo a 5 años con un seguimiento de más del 90% de los pacientes a 5 años se mantiene una supervivencia libre de enfermedad a distancia del 95% lo cual cumple con el objetivo que se había establecido de manera inicial con un intervalo de confianza en su límite inferior mayor al 92% y en este caso fue del 93% si bien se hicieron análisis por subgrupos es importante destacar que la edad fue importante o pudo haber representado importancia en cuanto al beneficio o no del tratamiento con quimioterapia es decir aquellas pacientes que tuvieran menos de 50 años si nosotros vemos el análisis a 5 años hubo una diferencia de 2.6% a favor del tratamiento con quimioterapia y que esta diferencia en el seguimiento a 8 años se incrementa hasta un 5% lo cual nos pone en entredicho si es seguro eliminar el tratamiento con quimioterapia en estas pacientes y también habría que considerar si el beneficio es principalmente por la quimioterapia o porque no se utilizó un tratamiento endócrino adecuado es decir estas pacientes que se consideraban de riesgo clínico alto no recibieron un tratamiento con supresión ovárica solo el 16% se expuso a este tratamiento y esto porque es importante para países de latinoamérica y méxico si bien podemos observar que las medianas de presentación en los países de latinoamérica suele ser menores a las que se reportan en otros países como europa y si podemos observar en méxico la mediana de presentación es alrededor de los 52 años y si analizamos de estos pacientes cuál es el porcentaje de pacientes que se presentan jóvenes los cuales consideramos jóvenes como pacientes menores de 40 años vemos que en países como méxico es mayor del 12% cuando en la unión europea o en eeuu es alrededor del 2 y 3% por lo cual tendríamos más pacientes que pudieran verse beneficiados de un tratamiento con quimioterapia a pesar de un riesgo genómico bajo o de una o de la necesidad de una optimización de un tratamiento endócrino además considerar que los pacientes jóvenes no han sido bien representados en los estudios con firmas genómicas un análisis que evalúa a 750 mil pacientes que se sometieron a un riesgo a un análisis genómico de estas el solo 3.7% se consideraron pacientes jóvenes es importante comentar en estas pacientes hay una tendencia a presentar más riesgos clínicos altos que las pacientes no jóvenes y que aún las pacientes que presentan riesgos genómicos bajos o intermedios se sometieron a más tratamientos de quimioterapia a pesar del resultado además recientemente se publicó un análisis del impacto o del beneficio de utilizar el riesgo de recurrencia de 21 genes que son en pacientes que fueran menores de 40 años en ganglios negativos sin ganglios positivos si bien la información pronóstica se mantiene en estos pacientes se hizo un análisis de cuál sería el beneficio de la quimioterapia en los pacientes que presentaran un riesgo de recurrencia de 11 a 25 puntos y vemos cómo en el seguimiento a 5 años no hay diferencia en cuanto a la supervivencia libre de enfermedad a distancia entonces la doctora Fátima nos propone un algoritmo de tratamiento en donde habrá que considerar el estatus de menopausia para las decisiones clínicas es decir aquellos pacientes que presenten un riesgo clínico alto y sean posmenopáusicas habrá que ver el riesgo genómico si es un riesgo genómico bajo podremos omitir el tratamiento con quimioterapia y si el riesgo genómico es alto deberán ser llevadas a un tratamiento con quimioterapia pero las pacientes que se consideran premenopáusicas y presentan un riesgo clínico alto y un riesgo genómico bajo habrá que discutir cuál será el riesgo beneficio de un tratamiento con quimioterapia o con supresión ovárica y como conclusión del estudio MindDAC podemos decir que las pacientes con un riesgo clínico alto y un riesgo genómico bajo lo pueden tienen buenos desenlaces aún sin quimioterapia en un seguimiento a 8 años pero que las pacientes posmenopáusicas no presentaron un beneficio del otorgar quimioterapia a diferencia de las pacientes premenopáusicas ya que en estas observamos un 5% como había mencionado de manera previa al otorgar quimioterapia lo cual nos hace considerar el tratamiento con quimioterapia en estas pacientes y también poner en entredicho este debido a que la falta de supresión ovárica en este grupo de pacientes fue importante ya que más del 80% no se sometieron a este tratamiento por lo cual la decisión deberá ser tomada de manera individualizada pasando al escenario metastásico de los estudios que consideramos importantes me parece de relevancia el estudio que analizó el papel de la cirugía en los pacientes con enfermedad avanzada este estudio la teorizó a los pacientes que se presentaban en una etapa 4 de inicio de manera inicial recibieron un tratamiento sistémico y aquellos que no presentaran una progresión en los 4 a 8 meses de tratamiento se la teorizaron a continuar con el tratamiento sistémico o a recibir un tratamiento local el tratamiento local se estableció como si fueran pacientes sin enfermedad a distancia es decir podrían ser sometidas a una cirugía de mastectomía o cirugía conservadora y también a recibir el tratamiento con radioterapia y se hizo un seguimiento a 5 años la supervivencia global fue el objetivo primario de este estudio en cuanto a los resultados vemos que no hubo una mejoría en cuanto a la supervivencia global tampoco hubo una mejoría en cuanto a la supervivencia libre de progresión y si nosotros analizamos la supervivencia global por tipo de tumor vemos que en los tumores HER2 positivo o hubo hormonos sensibles tampoco hubo una mejoría en cuanto a la supervivencia global y que en los tumores que eran triple negativo incluso la supervivencia global fue menor hay que considerar que solo 20 pacientes de los que se incluyeron en el estudio eran triple negativo y dentro de los resultados a destacar es que los pacientes que se sometieron a un tratamiento de control local presentaron menos progresión local que los pacientes que se sometieron a un tratamiento sistémico además la mediana de supervivencia global fue de 54 meses lo cual excedía lo que se había hipotetizado de manera inicial en el estudio y es importante ponerlo en contexto con otros estudios presentados de manera previa en este escenario como lo es el estudio indio del Tata Memorial en donde no vimos una mejoría en la supervivencia global pero sí una mejoría en cuanto a la supervivencia libre de progresión local además hay que contrastar las medianas de supervivencia global ya que en el estudio americano vemos que la supervivencia global excedía los 50 meses y en el estudio indio fue de 19 meses es decir menos de la mitad del tiempo que se presentó en el estudio americano y si vemos esto tiene impacto ya que en países con pobre acceso a los recursos o pobre acceso a las terapias nos va a repercutir en los desenlaces de los pacientes si vemos en el estudio indio solo el 8% de los pacientes con enfermedad HER2 positiva recibió un tratamiento anti-HER solo el 5% de los pacientes recibió taxano o cualquier otro tipo de quimioterapia esto es importante también en países de Latinoamérica porque la proporción de pacientes que se presentan en etapas avanzadas es mayor a la que se presenta en otros países incluso durante la presentación del estudio se comentaba que solo el 5% de los pacientes iban a presentar una etapa 4 de inicio y vemos como los pacientes que se presentan en las series mexicanas excede el 10% y en algunas llega hasta el 18% y también hay que considerar que los ingresos o los países de mayor ingreso nos van a representar una mayor supervivencia a estos pacientes ya que eso supone que van a tener mayor acceso a las terapias innovadoras comparado con los países que tengan ingreso medio o bajo en aquellos pacientes en aquellos países que tienen ingresos altos la supervivencia global va a ser mayor al 80% comparada contra los ingresos medios y bajos de un 60% y un 40% en cuanto a la enfermedad hormonosensible es importante comentar el estudio Parsifal que nos evalúa cuál es el mejor acompañante endócrino en el tratamiento con palvociclip o inhibidores de ciclinas en donde evaluó a fulvestrán y letrozol con palvociclip si bien de manera previa se había reportado el estudio Falcon en donde las pacientes posmenopáusicas que no hayan recibido un tratamiento previo en la enfermedad metastásica se aleatorizaron a recibir fulvestrán y anastrozol viendo una mejoría en cuanto a la supervivencia libre de progresión a favor de fulvestrán de 16 contra 13 meses además es conocido la mejora que nos representa el añadir a estas terapias los inhibidores de ciclinas lo cual nos incrementa la supervivencia libre de progresión hasta 33 meses como lo reportaron recientemente en la actualización del Monalisa 3 y estos estudios utilizan fulvestrán o inhibidores de aromataza es por eso relevante establecer cuál es el mejor acompañante del tratamiento en la primera línea en estos pacientes el estudio Parsifal incluyó pacientes que fueran sensibles al tratamiento endócrino es decir aquellos pacientes que hayan tenido una recurrencia después de 12 meses de tratamiento endócrino o que se presentaran como una enfermedad metastásica de NOV los pacientes que recibieron un tratamiento endócrino previo el 22% recibió tamoxifeno el 9% inhibidores de aromataza y el 14% recibió ambos si vemos el objetivo primario del estudio que fue la supervivencia libre de progresión no hubo una diferencia en cuanto al utilizar fulvestrán o letrosol en una mediana de supervivencia de 32 meses con el grupo de letrosol y de 27 meses contra el grupo de fulvestrán es decir fulvestrán no fue mejor el letrosol como acompañante endócrino de los inhibidores de ciclina y si nosotros analizamos a los pacientes que presentaban una enfermedad recurrente vemos que tampoco hubo una diferencia y en la enfermedad metastásica de NOV en donde podríamos esperar que fuera a favor de fulvestrán esto tampoco fue mejor ya que el grupo de letrosol numéricamente incluso tuvo una mediana mayor que el grupo de fulvestrán de 31 contra 28 meses si nosotros hacemos un análisis de los subgrupos vemos que el único subgrupo que pareciera tener una tendencia a beneficiarse del tratamiento con fulvestrán es en aquellos pacientes que hayan recibido un tratamiento previo con inhibidores de aromataza si bien el intervalo de confianza cruza la unidad si supone una tendencia y esto podría considerar o esto nos podría hacer tomar en consideración que en estos pacientes pudiéramos decidir por un tratamiento con fulvestrán e inhibidores de ciclinas en cuanto a las tasas de respuesta tampoco vimos una mejoría con el uso de fulvestrán de 46% contra 50% en el grupo de letrosol y además esto es importante comentarlo como ya había mencionado el acceso a estas terapias es limitado en países como México y algunos otros de Latinoamérica hasta el año pasado vemos como en el sector público solo se tenía acceso a terapias como Trastuzumab Tamoxifeno e inhibidores de aromataza y terapias como lo es Pertuzumab TDM1 o fulvestrán o cualquiera de los inhibidores de ciclinas no están disponibles en la gran mayoría de las instituciones públicas pasando al escenario metastásico pero de la enfermedad HER2 es importante comentar los avances que se presentaron en el subgrupo de pacientes que presentan enfermedad del sistema nervioso central ya que este había sido un gran problema en donde no habíamos logrado establecer un tratamiento eficaz para estos pacientes que permanecían con un pronóstico muy mal si bien el cáncer de mama supone la segunda causa de metástasis del sistema nervioso central este va a variar dependiendo del subtipo de cáncer de mama y es conocido que la enfermedad HER2 hasta un 50% de los pacientes va a presentar enfermedad del sistema nervioso central durante su evolución en estudios previos en donde se había intentado establecer un esquema que fuera efectivo en aquellos pacientes que tuvieran enfermedad del sistema nervioso central vemos como a pesar de esto no se vio una mejoría en cuanto a la supervivencia libre de progresión y que numéricamente esta era muy mala rondando entre menos de 5 meses y alrededor la gran mayoría de los 3 meses es por eso que el análisis que se realizó en este estudio cobra mucha relevancia si bien de manera previa ya nos habían reportado los resultados del estudio HER2CLIM en la población con intención a tratar con un beneficio en cuanto a la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global ahora se hace un análisis solo de los pacientes que presentaban enfermedad del sistema nervioso central y en este estudio se incluyeron aquellos pacientes que no tuvieran tratamiento previo de la enfermedad del sistema nervioso central o que tuvieran progresión de la misma pero que no requirieran un tratamiento local inmediato los brazos de tratamiento fueron tucatinib trastuzumab y capecitabina y un grupo control de trastuzumab con capecitabina si vemos los resultados de eficacia hubo una disminución del riesgo de muerte o progresión de un 46% y en cuanto a la supervivencia global hubo una reducción del riesgo de muerte de un 34% todo de manera estadísticamente significativa y si vemos la capa en donde evalúa la supervivencia libre de progresión a 6 meses el grupo experimental presentaba un 60% de supervivencia libre de progresión contra un 34% y una diferencia a 12 meses de 25% contra 0% es decir ninguno de los pacientes logró llegar a un año sin progresar en sistema nervioso central en el grupo control esto es una disminución del riesgo de progresión de hasta un 50% si vemos el beneficio en cuanto a supervivencia global en los pacientes que presentaban enfermedad a sistema nervioso central aquellos que tenían solo enfermedad a sistema nervioso central no activa el beneficio era de 70% contra 46% a 12 meses con una media de supervivencia global de 18 contra 12 meses de manera estadísticamente significativa en aquellos que presentaban metástasis activas este beneficio se mantiene con una supervivencia media de 20 meses contra 11 meses en el grupo control nuevamente de manera significativa como conclusiones este es un estudio que nos va a sentar un parteaguas en el tratamiento de estos pacientes y de este subgrupo de pacientes que representaba muy mal pronóstico con la adición de Tucatinib es el primer estudio que nos representa una mejoría en cuanto a la supervivencia global y en la supervivencia libre de progresión en pacientes con metástasis al sistema nervioso central y estos resultados junto con los que se habían presentado de manera previa en los pacientes con intención a tratar demuestran que este es un esquema activo para la enfermedad intra y extracranial en pacientes con tumores HER2 positivo y enfermedad avanzada ahora me gustaría comentar el estudio Kino 355 que evalúa el añadir tratamiento con pembrolizumab un nuevo esquema de inmunoterapia para pacientes con cáncer de mama añadido al esquema de quimioterapia en la primera línea de tratamiento en tumores triples negativos este estudio incluyó pacientes independientemente de la expresión de PD-L1 que no hubieran recibido tratamiento previo en la enfermedad metastásica que tuvieran al menos 6 meses de haber completado el tratamiento con intención curativa aquí fueron excluidos los pacientes que presentaban enfermedad del sistema nervioso central los brazos fueron pembrolizumab con quimioterapia de elección del tratante y es importante comentar los esquemas de quimioterapia que se lograron o que se permitieron utilizar en este estudio como fueron taxanos con apaclitaxel y paclitaxel o una combinación de gencitabina y carboplatino esto de manera distinta a la que se utilizó en el estudio con atezoluzumab en donde solo se presentaba un tratamiento con apaclitaxel y se comparó contra un brazo de control de pura quimioterapia el objetivo primario era la supervivencia libre de progresión y este análisis se realizó de manera jerárquica es decir de manera inicial se iban a analizar aquellos pacientes que tuvieran tumores pdl1 positivo con un cps mayor a 10 y si el resultado era positivo se iba a analizar el grupo de pacientes que presentara un pdl1 positivo con un cps mayor a 1 y si este era positivo se iba a analizar la población con intención a tratar y si vemos el grupo de pacientes que presentaban cps mayor a 10 tuvo un beneficio con una mediana de supervivencia libre de progresión de 9.7 contra 5.6 meses con un hazard ratio de 0.65 de manera estadísticamente significativa por lo que se hizo el análisis en el grupo de pacientes que presentaban un cps mayor a 1 si vemos la mediana de supervivencia fue de 7.6 contra 5.6 meses y con un hazard ratio de 0.74 si bien la pdl fue de 0.0014 esto no fue significativo ya que se había establecido una pdl1 a la que nos dio el resultado por lo que no podemos considerar un beneficio en este grupo de pacientes y ya en el grupo de pacientes con intención a tratar no se realizó una evaluación de la significancia estadística es importante comentar que un 38% de los pacientes presentaron un cps mayor a 10 y que un 75% de estos presentó un cps mayor a 1 este 38% va de la mano con lo que se reportó en el estudio del Inpassion 130 en donde alrededor del 40% de los pacientes en ese estudio presentaban un pdl1 positivo también importante comentar que ambos estudios utilizan plataformas distintas para evaluar la expresión de pdl1 como lo es en el estudio de Inpassion 130 con la plataforma de ventana y en el caso de Keynote 355 con la plataforma DAC esto nos pone en contexto cuál es el papel de la inmunoterapia en los tumores triple negativos en los escenarios ya sean adyuvante o metastásico y vemos cómo en el escenario en adyuvante del estudio Keynote que se presentó a principios de año nos dio un beneficio en cuanto a las respuestas patológicas completas con un 64% contra un 51% esto fue independientemente de la expresión de pdl1 y si evaluamos la expresión en aquellos pacientes que presentaban pdl1 positivo también se mantiene el beneficio y se eleva un poco como es un 68% contra 54% en el grupo control en cuanto a los resultados que se habían presentado de manera previa en pacientes previamente tratados con el Keynote 119 vemos cómo estos pacientes no pudieron obtener un beneficio de otorgar embrolizumab como monodroga comparado con tracapecitabina o algún otro esquema de quimioterapia de elección del tratante es así que nos deja un beneficio sólo en pacientes de primera línea como lo pudimos ver en los estudios de Inpassion 130 en el ahora presentado Keynote 355 y esto porque presenta diferencias es decir porque en pacientes que tienen una enfermedad temprana y se les da un tratamiento inayuante con inmunoterapia presentaron respuestas independientemente de la expresión de pdl1 y cómo en pacientes que se encuentran en primera línea presenta un beneficio de añadir tratamiento con inmunoterapia no así en pacientes previamente tratados hay que recordar que la inmunogenicidad de los tumores varía dependiendo de la etapa en la que nos encontramos es decir en aquellos pacientes que se encuentran en etapas tempranas hay una mayor inmunogenicidad con una mayor incidencia o una mayor cantidad de tilsestromales o con una mayor liberación de nuevo antígenos y esto va disminuyendo con la evolución de la enfermedad es decir en enfermedades tempranas hay una mayor inmunogenicidad y esta va disminuyendo en aquellos pacientes que presentan enfermedad avanzada en su primera línea y posterior a los tratamientos cada vez se presenta una menor inmunogenicidad por lo que nos supone una menor respuesta a los tratamientos con inmunoterapia es por eso que se requieren de biomarcadores que nos puedan predecir una respuesta inmune si bien el más utilizado ha sido pdl1 sabemos que no es el único y el mejor además habrá que considerar los efectos adversos inmunomediados si vemos comparando los estudios Keynote 355 y el estudio 522 vemos como en la enfermedad temprana estos efectos adversos se presentan en mayor cantidad que en enfermedad avanzada esto nos hace pensar si todos los pacientes requieren un tratamiento con inmunoterapia o habrá pacientes que independientemente del tratamiento con inmunoterapia pudieran llevarse a una curación esto cobra relevancia ya que algunos de los efectos adversos asociados al tratamiento con inmunoterapia no van a ser o no se van a recuperar si bien la cantidad de efectos adversos asociados a los tratamientos inmunológicos no varió de lo reportado en estudios previos y en otras neoplasias siendo los efectos graves como neumonitis o colitis alrededor del 2% o menos y el principal efecto alteraciones de la función tiroidea como lo es el hipotiroidismo o el hipertiroidismo y en la enfermedad temprana vimos como alteraciones de la piel como lo es el rash se presentó hasta en un 5% además me gustaría comentar estudios que considero fueron relevantes o innovadores en su diseño y que nos hace pensar en ir mejorando el diseño de estos estudios podemos ver como estudios que utilizan el PET como un predictor de respuesta nos dio una información relevante para considerar que pacientes pudieran llevarse a un tratamiento de desescalamiento en enfermedades HER2 positivo como lo fue en el estudio Fair Game en donde pacientes que tuvieran una respuesta por PET podían omitirse el tratamiento con quimioterapia y solo recibir un tratamiento neoyuvante con doble bloqueo antiger además este año se presentaron resultados de los estudios Alternate y Felin establecían el tratamiento neoyuvante en enfermedad hormonosensible y nos establecen nuevos desenlaces como lo es el PEPI modificado además vemos como los biomarcadores se están aumentando como además estos biomarcadores pueden considerarse dinámicos si bien en el estudio Olaparib Expanded vemos como el beneficio del tratamiento con Olaparib no está solo restringido a pacientes que tengan mutaciones de BRCA1 o 2 sino que también se vio beneficio en pacientes que tuvieran mutaciones en PALB2 o que tuvieran mutaciones somáticas en el gen de BRCA1 o 2 y además uno de los estudios que me pareció muy interesante fue el PADA1 en donde evalúa el tratamiento endocrino en pacientes que presentaban mutaciones del SR1 es decir aquellos pacientes que presentaban mutaciones o aumento de las mutaciones durante el tratamiento en el SR1 se hacía un switch de fulvestrán a letrosol o de letrosol a fulvestrán más bien y vemos como en aquellos pacientes que presentaban una mutación del SR1 nos conllevaba a un peor pronóstico pero que esto podía ser modificado con el tratamiento de inhibidores de ciclina y el tratamiento endocrino en donde aquellos pacientes que presentaban un aclaramiento de la mutación del SR1 se mejoraba el pronóstico comparado con aquellos que no presentaban un aclaramiento de la mutación además importante comentar que la mutación si bien se presenta en un porcentaje bajo de los pacientes de alrededor del 3% este porcentaje se incrementa en aquellos que hubieran recibido tratamiento con inhibidores de aromatasa en el escenario adyuvante como conclusiones capecitabina se establece como un tratamiento estándar o nos aporta mayor información para poder considerarlo en este escenario en el escenario adyuvante en pacientes con tumores triple negativo desde etapas tempranas como lo es 1B y que además habrá que considerar esquemas sin antraciclina para el tratamiento en adyuvante en pacientes con tumores GER2 positivo ya que presentan desenlaces muy buenos y solo un poco solo un número pequeño de eventos y que además habrá que considerar en países como lo son México y algunos otros de Latinoamérica la toxicidad económica ya que este estudio establece nueve ciclos de tratamiento con doble bloqueo anti GER y no considera el utilizar Tdm1 además la actualización del estudio Mindat nos pone en entredicho el considerar utilizar quimioterapia o una supresión ovárica en pacientes premenopáusicas que tengan un riesgo clínico alto y un riesgo genómico bajo en cuanto a la enfermedad avanzada vemos que el tratamiento local no demostró una mejoría en cuanto a supervivencia global o calidad y vida pero que eventualmente algunos pacientes van a requerir de este tipo de estrategias en algún punto de la evolución y que además habrá que considerar que en este estudio no se estableció un rol de tratamiento local en la enfermedad oligometastásica y que además está pendiente los resultados del estudio japonés con un diseño similar para ver si se replican los resultados que se comentaron este año además información importante para la toma de decisiones en cuanto a cuál es el mejor acompañante del tratamiento con inhibidores de ciclinas Pulvestran no demostró ser mejor que el etrozol acompañado de palvociclip en la primera línea de tratamiento en el enfermedad hormonocensil habrá que esperar los resultados del estudio Kino 355 en cuanto a supervivencia global para posicionarlo como un estándar de tratamiento en la primera línea en pacientes con tumores triple negativo que expresen PD-L1 con un CPS mayor a 10 y que además utiliza un esquema de quimioterapia que es menos caro que el esquema utilizado por el Inpassion 130 además el estudio Her2Clean es un parteaguas en el tratamiento con los pacientes de enfermedad HER2 positivo al ser el primer estudio que demuestra un beneficio en cuanto a supervivencia global en pacientes con enfermedad en el sistema nervioso central lo cual nos hace pensar nos alienta a que estos pacientes deban de incluirse más en los estudios aleatorizados ya que representan una realidad en nuestra práctica diaria muchas gracias y quisiera agradecer a la doctora Cintia Villarreal y a la doctora Fernanda Mesa por sus aportaciones para la realización de esta presentación Sí, muchas gracias doctor Zambudio por la contribución a este proyecto académico que es de gran valor para todos y bueno además pues esta visión de presentar lo que sucede realmente en nuestros países en que tenemos un acceso más tardío a las nuevas monedas sin embargo pues siempre estamos en el esfuerzo de mantenernos en el conocimiento de los nuevos estudios y nuevos medicamentos no sé si alguien quiera comentar o hay que levantar la mano para que el ingeniero pueda abrir el micrófono Buenas noches doctor Tixi no sé si quiere comentar algo también veo que está el doctor Samuel Rivera me da mucho gusto ver que está hoy acompañándonos también no sé si quiere comentar algo Gracias muy buenas noches una excelente presentación doctor Enrique gracias por compartir su conocimiento no solo una una pregunta más que más comentario el acceso al estudio que aquí tenemos para ser mamá en el país vale cuatro mil ciento cincuenta dólares vale hacerse cómo mejorar cómo usted cómo ve para si en ese tipo de pacientes uno tiene que direccionar el tratamiento pero el acceso del medicamento del estudio se hace se hace difícil para el paciente no no todo el mundo puede cómo es puede hacerse el estudio no sé cómo ven como ustedes o sea cómo podríamos mejorar no sé Latinoamérica cómo podría ser algún centro de referencia alguna parte como para para referir estos estudios sean más que tengan costos más accesibles para la población bueno sinceramente no no podría decir cuál sería la mejor estrategia para disminuir los costos de estos estudios pero creo que también el utilizar o el realizar estudios o ensayos clínicos con pues con patrocinios ya sea de la industria o de las instituciones de investigación de cada país esto podría suponer que más pacientes se pudieran integrar o que se pudieran beneficiar de la realización de estos ensayos sí porque también el paciente que sale hacemos la prueba sale alto riesgo y toca dar quimioterapia entonces el costo se incrementa y para nuestros países lo que usted puso la toxicidad económica es es fundamental el acceso por eso se limita y nos vemos a veces a tomar decisiones sin la última evidencia que se debe utilizar no sé cuál sea su pensamiento o cómo hacen en México ustedes claro creo que es importante considerar que no todos los pacientes se deben llevar a un estudio genómico si bien nos da información relevante ya sea pronóstico o predictiva de la respuesta al tratamiento con quimioterapia las decisiones las deberíamos de tomar o las debemos de tomar de manera individualizada y tomando en cuenta las características clínico-patológicas de cada paciente y en aquellas en las que se tenga mucha duda de si se debe o no llevar a un tratamiento de quimioterapia serán estos pacientes los que pudiéramos o los que se deberían beneficiar de la firma genómica si bien cerca del 20 al 25 por ciento de los pacientes nos van a cambiar la decisión que hubiéramos tomado de manera clínica le veo por aquí al doctor Iván Maldonado Iván buenas noches que le parece usted que viene de de México y aquí hay una realidad se me escucha ahí buenas noches clarito Iván hola buenas noches un saludo un saludo doctor Tixi doctor Ana Castruita buenas noches saludos a México también pues justo la pregunta que usted acaba de hacer al doctor Enrique felicitaciones a propósito súper buena la presentación y la revisión pues sí el acceso a las pruebas genómicas sea mamaprint como en este caso el estudio Mindak o el caso del Oncotype en la parte americana pues se nos hace difícil el acceso a nosotros en México pues la experiencia que yo tuve en el INCAN igualmente el acceso a través de programas y pues no todos los pacientes tenían la facilidad yo creo que en la parte clínica nos toca seleccionar bien a los pacientes es decir no todos si bien la indicación es pacientes hormonosensibles con ganglios negativos por el momento para poder hacer la prueba si hay ciertos pacientes que claramente pues no necesitan quimioterapia y van a terapia hormonal y pacientes que dentro de ese grupo claramente van a tratamiento de quimioterapia podemos ayudarnos por ejemplo yo utilizo bastante si es que no hay acceso a la prueba genómica ya sea por mamaprint o por Oncotype es las herramientas de cálculos por ejemplo como el adjuvant online cuando esté disponible o pues también tenemos otras herramientas online que nos pueden dar un aproximado o hacer un cálculo aproximado del riesgo de recurrencia del paciente entonces se podría tener algunas opciones porque no siempre el paciente puede hacerse la prueba genómica entonces calcular el riesgo de recurrencia por características clínico patológicas como dijo el doctor Enrique pues y en base a eso tomar la mejor decisión en ese respecto y pues por el resto no sé alguna otra cosa preguntó doctor Tixi o alguna otra duda no no solo la toxicidad económica es que siempre estamos preocupados nosotros por esa parte sí 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 totalmente pues acá yo creo que tenemos una situación complicada en la parte de igual de inmunoterapia del acceso a los fármacos al doble bloqueo con pertuzumab y creo que es bien importante que nosotros busquemos seleccionar y personalizar el tratamiento tratar de desescalar los tratamientos cuando sea necesario y pues no sobre tratar a los pacientes porque a veces se pone el mismo traje a todos los pacientes y les estamos sobretratando y utilizando más recursos de los que se necesitan se debería hacer una buena estrategia de desescalamiento en los pacientes que ameriten pues tenemos esas opciones Muy bien no sé si alguien más quiere hacer algún comentario el doctor Samuel Rivera Sí, buenas noches Hola, buenas noches Buenas noches Pues muchas gracias doctora Castruita por la oportunidad de la sesión y bueno a todos como tal por la invitación y bueno felicitar al doctor Samudio ahí por su presentación bastante clara completa didáctica y bueno nada más preguntarle al doctor Samudio acerca de la evidencia que nos ha compartido el cual diría que es la posición en la actualidad para el uso de la inmunoterapia en cáncer de mama triple negativo ya estaríamos como en una circunstancia más abierta de utilizar diferentes esquemas y no nada más este el esquema que bueno hasta ahora ha estado o se ha aprobado de atezolizumab más napaclitaxel que nos podría comentar acerca de esto doctor Samudio bueno creo que aunque los resultados que nos demostró ahorita el estudio del Kino 355 pues son alentadores en cuanto que utiliza un esquema de quimioterapia que es más común o que podemos comentar como más barato hasta el momento pues la supervivencia la tiene el estudio del Impassion 103 con beneficio en la supervivencia global y en este caso solo se dieron los resultados de la supervivencia libre de progresión yo creo que si tuviera que elegir el día de hoy siendo muy estricto los resultados los tiene el Impassion 130 pero que dependiendo de los resultados de la supervivencia global con el esquema de Pembrolizumab habría que considerar cuál sería el mejor esquema ya que los dos pues no podría decir que uno es superior al otro muy bien muchas gracias y buenas noches a todos saludos doctora Castrita saludos doctor Samuel a ver cuando nos acompañas con alguna sesión sí muchas gracias ya nos pondremos de acuerdo claro sí gracias no creo que existe algún comentario más no creo que creo que se realizó bastante bien pues sería nada más este dar por terminada la sesión muchas gracias al doctor Samuel por el tiempo esperamos que pueda participar con nosotros más adelante y gracias al doctor Armando al doctor Samuel Rivera este pues sería que por que todo sí yo también agradeciendo a toda la presencia nos vemos el día de mañana mañana en la aula virtual gracias mañana a todos buenas noches gracias a todos gracias